¿Qué es lo que está ocurriendo? Aquí está ocurriendo que nunca trabajan. Todas las semanas de flexibilización tienen un problema. Las palomas se cagaron y no hacen nada. Que hay COVID. Van a desinfectar. Se cae una pestaña. Ahorita tiene dolor de muela. La señora se... La encargada. La encargada, pero recibió los documentos y sin más, tiene dolor de muela. Se enferma, todos los matas se enferman. Entonces... ¿Y qué es lo que ustedes están solicitando acá? ¿Ustedes son docentes? ¿O son familiares? No, la señora que tiene, hay que decir al gobernador. ¿Cuál es su nombre, señor? José Rodríguez. Ok, ¿y usted viene a solicitar un permiso? Todos los que estamos aquí, estamos para la solicitud de la revisar, la autenticidad, las notas y el título. Primero, esto es para la cuestión del sobrino mío que va a entrevistar en el CPC. Tengo dos semanas. La primera semana que estaba en la institución con el experimento de paloma y había una enfermedad de COVID. Ok, se aceptó, se entendió. Después se vino la otra martes. Ok, todos los martes que reciben los documentos nada más. Este martes, la excusa que están dando de nuevo es que a las personas encargadas de control de estudio les duele la muerte. Y no reciben los documentos. La gente aquí está desde las 5 y media de la mañana, desde las 5, hay muchos.